Después de 35 años de estar sirviendo al Señor, yo no sé cómo me aguanta Dios la verdad Pero como yo digo, mientras me aguantes aquí me vas a tener, punto, de aquí no me sacas con nada Entonces, después de 35 años de estar sirviendo al Señor, 33 años de casado Que no sé cuál de las dos cosas ha sido mayor sacrificio Si la persecución por servir al Señor o 33 años de matrimonio Pero bueno, lo puedo decir porque mi esposa no está aquí Si estuviera acá no estaría hablando de eso, ustedes saben He empezado a ver algunas cosas por todos lados La primera es que la iglesia en general en el mundo entero es algo muy pequeño comparado con el reino de Dios Realmente es muy pequeño, el reino de Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero yo veo como que el Dios que leemos en todas las escrituras A veces como que no cabe en la iglesia Porque la iglesia tiene tantos reglamentos que parece que ese Dios lo que siempre pudo hacer Ahí no lo puede hacer Por ejemplo, la marcha de la semana entrante que ustedes dicen ¿Verdad? Si lo limitamos al Dios de la iglesia Eh, bueno, ¿verdad? Manso y humilde de corazón, buena onda Oremos por nuestros enemigos No, pero si lo agarras al Dios de toda la Biblia es que se cancele ese cuento ¿Verdad? No sé si me estoy explicando Como que cuando conoces al Dios que está por encima de la misma iglesia Entonces empiezas a notar cosas que te son accesibles de nuevo Pero entonces en cuanto a esto de la iglesia Ustedes ven que está ahí con H Esa no es una falta de ortografía ¿Verdad? Esto es lo nuevo por lo que me van a criticar algunos Pero yo creo que iglesia se debería escribir con H De humanos Porque se nos ha olvidado por momentos Que somos humanos Y la iglesia se enfría tanto en el amor por los demás Que se vuelve inhumana Hace unas par de semanas Estábamos ministrando El Espíritu Santo estaba cayendo de una forma extraordinaria Y en medio de la multitud salió un hombre Un alto, con gorra Con un juri como este Así, del tipo de este tamaño Se dejó venir a mí Me abrió los brazos Dije, bueno, eso es diferente a otras cosas que me ha pasado Las pasadas se subieron un tipo con un puñal Otra vez se pasó un tipo con una pistola ¿Verdad? Entonces, y fue curioso Porque puso la Biblia de un lado Y la escuadra del otro Y dije, ay Padre Santo ¿Con cuál de las dos me va a agarrar este tipo? ¿No? Sí, terrible Bueno, entonces él llega Me hace así los brazos Y obviamente yo le doy un abrazo Veo que no se quiere soltar de mí Entonces, hay muchas cosas pasando por la mente de uno Dije, bueno, hasta aquí llegó el servicio Me voy a quedar abrazado de este tipo unas cinco horas ¿Verdad? Entonces, estoy abrazado de él Y entonces, cuando él se da la vuelta y para allá Yo veo que en la espalda Él lo que tiene es la muerte Total, la muerte La figura de la muerte, ¿verdad? No una calavera No es un school No es la muerte Con la gadaña y toda la onda Entonces yo lo veo Le digo, ay, espera, espera, espera Le digo ¿Por qué caminaste hasta aquí? A dar un abrazo Entonces regresa el médico Porque yo he sido un hombre Que creció sin el cariño de nadie Entonces yo lo abrazo Y están las cámaras enfocando Y les digo así Con que miren la muerte, ¿no? Y luego le digo La iglesia No juzguen a la gente Por lo que viste Porque adentro de ese Sudadero Hay un hombre Urgido de cariño Y de amor Y te voy a decir Algunas cosas Que pueden parecer extrañas Pero Moisés pasó 40 días Con Dios Y bajó solo Con 10 mandamientos Pablo citó 40 Para ser diácono Entonces digo Wow Está más difícil ser diácono Que los 10 mandamientos De la ley de Dios ¿Verdad? Entonces A veces nosotros Complicamos mucho Las cosas Y Dios A través de Jesucristo Jesús nos vino a enseñar Al Padre ¿Verdad? Porque el que me ha visto A mí dijo Jesús ha visto a quién Al Padre Pero creo que Jesús Bajó a la tierra Para venirnos a ser A enseñar a ser humanos ¿Verdad? Como que se nos estaba Yendo la onda Y nos viene Según los humanos Le voy a dar Un paréntesis Hebreos capítulo 11 Es Es la La El capítulo Superior De la fe En toda la Biblia Es Hebreos 11 Está en el Nuevo Testamento Pero todos los personajes Citados En Hebreos 11 Ninguno Es del Nuevo Testamento Ninguno Es un pastor Ninguno No es un apóstol Es más Allá adentro De Hebreos 11 Hay una prostituta Rab Salzón Abraham Sara Todos defectuosos Pero encuentre Defectos Para regalar Llegó un momento dado Yo estoy leyendo eso ¿Verdad? Y dice que De estos hombres El mundo no era digno Hombres que le creyeron A Dios Que le tuvieron la fe Y entonces Me hace el Señor Una pregunta Que me voy a introducir Muy fuerte Y me dice Si te resucito A todos ¿A quién invitarías A tu conferencia? Yo le dije A todos Nada más que Sansón y Rab No pueden estar En la misma Pues no vaya a ser Que se resbalen ¿No? Y entonces ¿Qué hacemos En medio de la conferencia? Y el Señor Me dijo Yo sé Que no lo harían Me dijo Sin embargo Yo invité A Rab A ser parte De la genealogía De mi propio hijo Como que El Espíritu Santo A través de Hebreos 11 Le estaba diciendo A la iglesia ¡Ey! Se les están olvidando Algunos detalles Y todos Cuando nosotros Interpretamos Aquel pasaje Donde Jesús Le trae a una mujer Sorprendida En abulterio Y escribe en tierra Todos No sé De dónde Lo sacamos Es que Jesús Escribió Los mandamientos Y dijo El que esté Sin pecado Que lance La primera piedra Pues que ninguno Leyó lo que le escribió ¿O sí? Entonces Como ninguno Lo leyó Y todos dicen Que escribió algo Y se lo inventaron Yo me puedo Inventar otra Hoy Esto que les voy a decir Es especulación Pero yo creo Que cuando Jesús Escribió acá Creo que escribió Raab Mi tatara 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 Abuela ¿No crees Que Jesús Ama a los pecadores? Porque en la carne De ahí para arriba Solo pecadores hay Eso te da esperanza ¿O no? De que Dios Puede escoger A quien quiera ¿Amén? Entonces hoy Les quiero hablar De un humano Que tiene mucho Que ver En la historia De la iglesia Y es Pedro Y en Lucas Capítulo 5 Verso 6 Me voy a ir Volado Acá Dice Y habiendo Hecho Dice Habiendo dicho O ha hecho esto Encerraron gran cantidad De peces Y su red No Y su red Se rompía Le voy a dar Un Para ponerlos en contexto Jesús pasó enseñando Toda la noche Y Pedro pasó Pescando Toda la noche ¿Verdad? Y entonces Jesús Cuando sale Mira dos barcas A los pescadores Limpiando las redes Y escoge una Él sabía A quien escoger Y se mete En la barca De Pedro De Simón Y le dice Simón Bogamar Adentro Y enseña A él un poco Más la palabra Y luego Le dice Echa la red Para pescar Y le dijo Señor Toda la noche Hemos pescado Y no hemos sacado Nada Bueno en primer lugar Si tú pasas Toda la noche Pescando Sin sacar nada E insistís En seguir pescando Casi sabiendo Que no vas a sacar Nada Tienes un problema Económico grave Porque como buen pescador Él podría tener La bodega Llena de peces O llena de pescados Para vender Ahora si tienes La bodega Llena de pescados Tú no pasas Toda la noche Pescando Si no vas a sacar Nada Seguís tratando De pescar algo Porque o tenés Deudas O tenés una planilla De trabajadores Que pagar Pero tú tenés Un problema económico No sé si me estoy Explicando Eso es como dijera Mire todo el mes Tire ofertas Tire ofertas Y no he parado Tiringo ofertas Tres diarias Para que andes Ofreciendo Tres diarias Durante todo el mes De 10 de noche Es porque De que tenés Un problema No tenés Pedro tenía Un problema Ahora era muy sencillo En lugar de estar En el discipulado Buscando el reino Y que Dios Trajera la añadidura Se fue a buscar La añadidura Porque Jesús Pasó la noche Enseñando Y Pedro Ese día No llegó Yujuuu Busca primero El reino Y lo demás Será que Añadido Entonces dice Se rompía Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarle Y vinieron Y llenaron Ambas barcas De tal manera Que se rompían O se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó de rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mi Señor Porque soy hombre ¿Qué? Pecador Esto es irónico ¿Verdad? Porque yo Hubiera caído de rodillas La noche Que no pesqué nada Diciendo soy hombre Pecador No pesco nada Pero no caes de rodillas Cuando lo pescaste todo Hay quienes Se quebrantan Cuando les va mal Y otros Nos quebrantamos Cuando nos va bien Hay quienes Cuando les pasa algo malo Dicen ¿Por qué a mí? Hay otros Que cada vez Que les pasa algo Bueno Dicen No me debería Pasar a mí Y Pedro Está acá Cae de rodillas Dice Porque por la pesca Que habían hecho El temor Se había apoderado De él Y todos los Que estaban con él Y así mismo De Jacobo Y Juan Hijos de Zebedeo Que dice Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Y esto es irónico También Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo Todo le siguieron Tanto pescar Para dejarlo El señor Tiene sentido El humor ¿Verdad? Tanto pedirle El negocio Para que cuando Ya lo tengas Vendiendo Lo más Dice Te quiero En el ministerio Trabajar tanto Para que todas Más me llamara Pero ahora Ojo acá No sé Quienes de ustedes Han pasado Esos días Donde hay Demasiadas emociones En un mismo día Contrarias Una a la otra Quienes de ustedes Conocen Ese dulce Chino Que se llama Guamui ¿No lo conocen? Ni lo prueben Yo soy Yo soy De ascendencia china Mi mamá es Lam Es 50% china Yo soy 25% chino Y me obligaron A hacer algunas cosas De chinos Como comer con palitos Todos los días Comida china Querían que me casara Con una china Bueno El tatuaje iba a ser Made in china Toda la onda Entonces resulta ser Que me dan un dulce chino Es lo más Porque mi mamá Adora todo lo que es chino Aunque sea feo No importa No importa Tenía que comer el dulce chino Cuando lo metes a la boca Tiene todos los sabores Empieza dulce Y dice Que buena anidre Que le pasó salado Ácido Vuelve a dulce Y hay días Que son así Como el de Pedro Mira Pedro No pesqué nada Toda la noche Estoy sin esperanza No tengo que pagar las deudas ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Verdad? Y de pronto Jesús le dice No te preocupes Lanzá la red Ahí a ese lado Ahí vas Y saca los peces Entonces pasaste Una emoción negativa Decir Wow No tengo nada Estoy quebrado ¿Con qué pago? A decir Wow No caben los peces En la red Gloria a Dios Ya la hice Y creo que Juan Como compañero de pesca No te alegres tanto ¿Y qué pasó? Se está rompiendo la red Entonces ahora pasaste Tener la red llena Se están llenas Los peces Ay eso me pasa Por no ir al discipulado El sentido Algo me quiere enseñar El Señor Y empezamos a hacer Un gran rollo ¿No? Algo me quiere enseñar Que eso me saco Por no haber llegado Ay ahora pesqué Ahora se me van todos Padre Santo ¿Qué hago? Las barcas Los amigos Esto lo comparto Pero no se pierda Y les hace señales Y llegan las barcas Dice ya Recuperé la pesca Otra vez estoy muy bien No tan rápido Pedro ¿Y por qué? Se están hundiendo ¿Te imaginas? Vengo de no tener nada A tener la pesca Se me van los peces Ahora tienen las barcas Se hunden las barcas No voy a tener peces No voy a tener con qué pagar Voy a tener que pagar las barcas Y mis amigos se van a ahogar En un solo momento Todas las emociones juntas ¿Sí? Eso es como cuando discutes Con tu mujer Son todas las emociones juntas Cuando tú llegas a casa Y Miren las mujeres son especiales ¿Cuántas mujeres hay aquí? Quiero la mano alto Ah ya ¿Cuántas de ustedes Aceptan tener un sexto sentido? ¿Quién se los dijo? ¿Quién les dijo a ustedes ¿Quién se los dijo? Pero digamos que ya dimos Por asentado en todos los libros De psicología Manipulados por un movimiento feminista Seguro Es que la mujer Tiene sexto sentido ¿Lo tienen sí o no? Sí Y entonces ¿Por qué nosotros Las tenemos que entender A ustedes Que solo tenemos cinco? De que le encuentro la vuelta Se le encuentra Ahora los que tenemos cinco Tenemos que entender A los que tienen seis Y después Todavía decís Es que no me entendés Y como querés Si me falta un sentido Son esas emociones Cuando vos llegas a casa Y tu mujer está Está llorando De De esa ya no saliste Ya no saliste Ya no saliste Ya no saliste Ya no ¿Qué hago? ¿Le pregunto o no? No, no Es que ya estás Ya estás metido Ya estás metido En el problema Mi amor ¿Qué te pasa? Y ellas dicen Pero para consuelo Para consuelo De las colombianas Lo pregunté En Moscú Y dijeron lo mismo Lo pregunté En Taiwán Y dijeron lo mismo ¿Cómo se ponen De acuerdo Chinas, rusas Y colombianas? No sé Pero dicen lo mismo Cuando vos vas Y le decís ¿Qué te pasa? Te dice Nada Entonces ¿Qué entiende el hombre? Es que es el colmo Hasta lo saben Que uno entiende Que es nada ¿Sí o no? Entonces Nada Y vos decís No pasa nada Me hubiera tomado Un tinto Das tres pasos ¿A dónde vas? Ya lo sabía A tomarme un tinto Mi amor No mira cómo estoy Le acabo de preguntar ¿Qué le pasa? Y me dijo Que nada Eso cree usted ¿Verdad? Ya Esa discusión Solo se termina Con la técnica Del oso Del oso Tirate y hacete el muerto Y ahí la dejamos Ahí déjala Porque no va a pasar de ahí Pues mira Y es que son las mujeres Las que aplauden Es que son tenis Yo sentí que el aplauso Venía del sexto sentido Entonces Mira lo que pasa con Pedro En Mateo 16 Verso 18 Dice 13 Perdón Viniendo Jesús A la región de Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quiénes dicen los hombres Que soy yo? ¿Qué es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías Algunos de los profetas Y les dijo ¿Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces Le respondió Jesús Bienaventurado Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Ni sangre Ni padre Ni sangre Ni carne Sino mi padre Que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Aes No prevalecerán contra ella A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Yujú Está en sus mejores momentos El ahora Y todo lo que atares En la tierra Será atado Etcétera Ahora date cuenta algo Dice ¿Quiénes dicen Que es el Los hombres Que es el hijo del hombre? Ah un profeta acá Y viene Pedro Y se le prendió el foco Pero porque se lo prendió el padre Le dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Le dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Ni carne Ni sangre Sino mi padre Sino mi padre Que está en los cielos Y a ti te daré Las llaves del reino Yo creo que Pedro dijo Juan Venga para acá Maestro Me podrías repetir Me podrías repetir Lo que me dijiste No porque en cuanto Te sale una revelación Wow Eres el líder De los líderes O no Andas buscando el traje De Iron Man Para ponértelo ¿Quién me lo reveló? Mi padre ¿Ya oíste Juan? Oigo al mismo Que oye Jesús Oí esto Oigo al mismo Que oye Jesús No se lo reveló Jesús Se lo reveló El padre de Jesús Señores Esto es De otro planeta Y luego le dice Y a ti te daré Las llaves del reino ¿Dónde está Pedro ahora? En ese momento Pedro no camina Sobre el agua Puede volar En ese momento Pedro es el apóstol De los apóstoles En ese momento Pedro le dijo A los once Yo les doy cobertura A ustedes Y está hasta arriba Buenísimo Tiene un gran momento Él ya no solo es Para ser pescador De hombres Es apóstol Oye al padre Tiene las llaves del reino O se las van a dar ¿Qué más puedes pedir? Momentos después En Mateo 16 Versículo 21 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él volviéndose Le dijo Dijo Pedro Quítate delante De mí Satanás Me eres Tropiezo Porque no pones La mira en las cosas De Dios Sino de los hombres En ese momento Juan dijo ¿Podrías repetir Lo que no lo oí bien? Yo trato de explicar Las escrituras Como nosotros Lo haríamos hoy ¿Verdad? Y así es Tienes palabra Tienes revelación La escritura dice Que cuando tenga Una profecía Toma lo bueno Y desecha ¿Qué? Lo malo Pero hoy en las redes Antisociales Cuando por alguna razón O hiciste una broma O no te salió La prédica Pero perfecta No toman lo bueno Y desechan lo malo No toman lo malo Y te llaman hereje Los teólogos Digo ¿Cómo a un teólogo Se le puede pasar Esa escritura? Que aún la profecía Dice Toma lo bueno Desecha lo malo Quiere decir Que dentro de una profecía Podría venir algo Que no es tan bueno Solo quítalo Y toma lo bueno No te dice Toma lo malo Y postealo No sé si me estoy explicando Si no Cuentes así Ahí andan Esperando a ver Qué error Cometes ¿Verdad? Y aquí Ojo Ojo Pedro está hasta acá Soy apóstol Pescador De hombres O igual Padre Me van a dar Las llaves Del reino Y viene Jesús Y le dice Satanás Apartate de mí Y no fue el que le dijo Seguíme y te haré Pescador de hombres Ahora apartate de mí Eres tropiezo No pones la mirada En las cosas del cielo Y arriba Sino en las de la tierra Ahora espérame Si te lo dice alguien más Le haces ganas Pero si te lo dice El mismo Jesús Ahora tengo un problema acá Se llama identidad ¿Quién sos? El pescador de hombres Que oía al padre O el diablo Piedra de tropiezo Que son en las cosas Terrenales Te fijás Ustedes Van a coincidir Conmigo Por 35 años Siempre escuché decir Que Pedro Era muy temperamental Y perdón Hoy voy a defender A Pedro Porque ese humano Pedro Fue el más estable De todos los apóstoles Porque si te dicen Un día Eres un apóstol Hoy es al padre Ajá Si te dicen A ti es al que te daré Las llaves del reino No le voy a dar una apóstola A ti te las voy a dar todas Y al momento siguiente Te dicen Eres el diablo Quitaste de aquí Y Pedro dijo Me cambio de iglesia Ay perdón Se me salió A veces Se me salen las ondas A mí Esa no está en el bosquejo Por eso iglesia Se escribe con Ya vieron que sí Y como la H es muda Espero no ofender a nadie Momentos Lucas 22 31 Imagínate Pedro Ahora Esa noche Como la pasó Yo creo que Juan Lo llegó a visitar Y como te sentís Ayer te miraba Muy contento Y hoy como Te dijo algo El maestro hoy Terrible Lucas 22 31 Dijo también el señor Simón Simón He aquí Satanás Los ha pedido Para sandearos Como a trigo Otra vez Cuando vamos a parar Con esta onda Solo a dos personas Jesús le mencionó Satanás De esos doce A Pedro Y a Judas Y Satanás Entró en él Dice Y Jesús le dijo Lo que tienes que hacer Hacelo pronto Uno lo negó El otro lo vendió Y le robó Y a ninguno De los dos Puso en disciplina Dejó que los dos Tomaran su decisión A ninguno De los dos Uno se volvió A levantar Y el otro Se colgó Cada quien Toma sus decisiones Iglesia se escribe Con Buena onda Si no me critican Solo a mí Sino a ustedes Que dijeron amén Pero mirá Le dice Satanás Os ha pedido Para sandaros Como a trigo Si hubiera sido Pedro Le digo Y que le dijeron Pues le dieron permiso Pero dice Yo He rogado por ti Que tu fe Y por eso Estoy hablando de esto Porque la clave De Pedro fue La fe No puedes tener fe Solo para los buenos momentos Tienes que tener fe Para los malos momentos También Dios te ama Cuando te va muy bien Y te sigue amando Cuando te va muy mal Y le dice Y luego le dice Y le dijo Señor dispuesto Estoy a ir contigo No solo a la cárcel Sino hasta la muerte Eso no te va a librar De la zarandeja Pedro Está bien que lo hables Pero igual te van a zarandear Pero yo te digo Que antes de que el gallo Cante Oye Tú me vas a negar Tres Veces Veces Que me conoces ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Lo que oíste Que te llevó a tu mejor momento? ¿O lo que oíste Que te llevó a tu peor momento? ¿Con cuál de las dos Te vas a quedar? ¿O Pedro se queda Con que él es El que oía al Padre Y le darán las llaves? ¿O se queda Con que es Lo usa Satanás Para hacer piedra De tropiezo De Jesús? Espérame No es piedra De tropiezo Tuyo Ni mío Está hablando Que era piedra De tropiezo De Jesús Me eres Piedra De tropiezo Le dijo Yo conozco gente Que puede hacer Tropezar gente Pero alguien Que puede hacer Tropezar a Jesús Y a veces En el mismo paquete Vienen las dos cosas Y lo que Jesús Va a hacer Es pulir una Y eliminar La otra Pero el mismo Jesús Nos da a conocer Nuestra naturaleza Que por momentos Estamos tan conectados Con él Y en otros momentos Estamos tan Desconectados De él Y los momentos Cuando nos conectamos Nos hacen sentir Tan bien Y los momentos Cuando nos desconectamos Nos hacen sentir Tan mal Han tenido Sus momentos Si te consuela Que yo he tenido Momentos En que no he querido Amanecer vivo El otro día Hay momentos En que voy a la cama Llorando Y amanezco Con las fuerzas Del búfalo Porque algo hizo Dios Durante la noche Con sus ángeles No se ni que hizo Y creo que Pedro No es la excepción Y por eso te digo Que la iglesia Se debe escribir Con H de humanos Porque El principal apóstol Creo Pedro Nos está mostrando Aquí toda su humanidad Pero que fue Lo que prevaleció Mira lo que dice Juan capítulo 21 Si alguien me acompaña Para ministrar un momento Se lo agradezco Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás Me amas más que estos Uy No le dijo me amas Dijo me amas más que estos Que difícil Cuando Jesús le dijo A los discípulos Si se quieren ir ustedes También háganlo Fue Pedro el que dijo No, 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 no Aquí vamos a ir Tú tienes palabras De vida eterna Y yo creo que Andrés Alguien le ha dicho Palabra de ti Si no te dijo el diablo No te dijo que eras diablo pues Por eso te digo que Era el más estable Porque Lo malo no se lo dijo El diablo Lo malo se lo dijo El mismo Jesús Que le dijo lo bueno Es como que tu pastor Te dijera las dos cosas Tienes un gran llamado Pero a veces Hasta la cola Y los cachos Se te salen Siguiente café Hablas de eso Aguanta el pastor Lo que me dijo Y en Jesús También lo puedo decir Así que tranquilos Algunos dirían Jesús No diría eso Ah Lo que estás revelando Es que tú tienes Un amigo imaginario Que le pusiste Por nombre Jesús Cree en el Jesús De las escrituras Porque si no es como Las escrituras Es tu amigo imaginario Ah la agarraste Y le pusiste Por nombre Jesús Y cuando estás hablando Con él Crees que te oye Y que si ni existe A mi me ha costado La crítica Hablar del Jesús De las escrituras Jesús es un caballero Entonces porque escupe tierra Hacelo y se lo pone En los ojos a alguien Jesús es un caballero Entonces porque se autoinvita A la casa de saqueo Jesús es un caballero Entonces porque puso Saliva en la boca De otro Mientras tenía Los dedos en los oídos Si tenés los dedos En las orejas Como pones saliva En la boca Ni me lo diga Pero eso En el código De los caballeros De este planeta Eso no es ser un caballero Pero tu amigo Imaginario Si es caballero Hay una unción Aquí lindísima Ahorita Algo va a pasar Entonces le dijo Tú sabes que te amo Él le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle La segunda vez Simón hijo de Jonás Me amas Pedro le respondió Si señor Tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y le respondió Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Esta fue la conversación Que resolvió todo Con Pedro Pedro no terminó Siendo La piedra de tropiezo Pedro no terminó Apartado de Jesús Aun cuando Jesús Se lo dijo Apartate de mí Dijo no pero Mejor me corrijo Pero no me aparto Pedro terminó Siendo el hombre Con las llaves Del reino Pedro terminó Siendo el apóstol Que Jesús dijo Pedro terminó Siendo el pescador De hombres Tan así que En el día de Pentecost Dice la Biblia Y poniéndose En pie Pedro Y creo que El Espíritu Santo Me hizo pasar Por Bogotá Para decirte algo No importa Por qué estés pasando Quedarás de pie Quedarás de pie Quedarás de pie Como Pedro quedó de pie ¿Por qué te estás viviendo? No lo sé Pero lo que sí sé Es que no Vas a quedar Sino de pie Como Jesús Diseñó todo el plan Para que así sea Así te quiere Él De pie Amén Cuando Sansón va a morir Dice que tomó Los pilares del templo Los botó Y mató más hombres En un solo día El día de su muerte Que en todos los días De su vida En la peor temporada De su vida Dios le dio Su mejor día Dios te va a dar Tu mejor día Aunque estés viviendo La peor temporada De tu vida Y yo quisiera hacer Un primer llamado Y luego dejar el tiempo Al Pastor Corso Quiero orar Por aquellos humanos Que están aquí presentes Que están pasando Por un momento En que incluso Tu identidad Está en juego Diciendo Soy ese líder Que Dios quiere O soy esto otro Como Pedro Era una cosa O era la otra Y estás pasando Por un momento En que Te hace dudar Un momento En que decís No sé si voy a aguantar Un momento En que decís Uy que temporada Que tengo Yo creo que aquí quedé Que sé yo Pero Si estás pasando Por ese momento Me darías el honor De orar por ti No tengas pena Mira estos últimos Momentos míos Si algo hemos hecho Es ser unos De verdad De corazón Te digo Buenos administradores De Dios En todo lo que hacemos Si algo respeto Yo son los mismos Y las ofrendas Porque vienen Del sacrificio Del trabajo De las personas Para que Canales de televisión No quieran ensuciar A uno Sacando eso Pero realmente Lo que no quieren Es que detengamos Toda la iniquidad Que quieren meter En los países Tengo mis momentos Que sabiendo Quien soy Sabiendo como lo hago Y sabiendo la verdad Te atacan Y te dicen Y te hacen Peor aún Como pastor No te podrías Descomponer Yo ahora Cuando me pica Me rasco Y cuando quiero llorar Busco pañuelos Y se acabó El problema No importa Que piense Quien lo piense Porque soy Uno de estos Padre Gracias por sus pastores Padre Trae ánimo A todas las personas En el nombre De Jesús Bendice Cada corazón Que pasa Por momentos Duros Difíciles Que nos Inspiremos En Pedro Que quedó De pie Después de Todo eso Que pasó En esos años Te pido En el nombre De Jesús Por cada líder Por cada servidor Por cada voluntario Por cada persona Que pone los pies En este lugar Señor Para que tu presencia Los abrace Los llene Los toque Gracias Espíritu Santo Si tienes un canto Con que Amarrar esta enseñanza Con todos Levanta tus manos Adora a Jesús Adora a Dios Entrégale tu alma Al Señor No sólo tu espíritu No sólo tu cuerpo Entrégale tus emociones Deja que Él las ministre Que Él las balancee Que Él Que Él neutralice Todo eso Que a veces Sientes malo Dentro de ti Y que Dios Te afiance Te afirme Te establezca Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Si el mundo No tiene miedo De hablar Y de mostrar Una vida Irreal ¿Por qué habría Yo de callar? Me has llamado A proclamar libertad No me avergüenzo De decir la verdad Tu espíritu a mi lado está Tu palabra Mi espada Será Me has llamado A proclamar libertad En ti soy libre Para cantar En ti soy libre Voy a confiar En ti soy libre Tu moriste por mí Para yo poder vencer Para 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 Se levanta una generación Con una nueva ola de adoración Confesamos a Jesús sin temor We're the next wave Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube De esa manera gozará de todos nuestros beneficios